Estas instalaciones fueron realizadas con recursos procedentes del Fondo Concursable de Inversión para la Educación Media Superior 2013 y 2014, así como del Fondo de Aportaciones Múltiples 2015 y de la Contrapartida de la Universidad de Colima, como lo comentaré más adelante. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al señor Gobernador del Estado todo el respaldo que ha mostrado siempre la Universidad de Colima, en particular a su gestiones para las obras que hoy entregamos. Solicito al profesor Miguel Ventura, sea el amable conducto para transmitirle nuestro agradecimiento al Gobernador del Estado.